Hola, bienvenidos a este nuevo video del curso del árabe el básico. Hoy aprenderemos a editar un nuevo producto. Para ello vamos a ir al archivo de rutas, que se encuentra en routes.php. Muy bien, vamos a crear una nueva ruta, la cual va a ser del tipo get, y va a tener como nombre, products, diagonal, entre llaves, le colocamos product. Esto indica que va a ser un id de un product, y le colocamos edit. Posteriormente, colocamos el controlador, al cual va a responder esa acción. A productController, y al método edit. Como nombre le vamos a colocar products, colocamos products.edit, y le colocamos punto y coma. Muy bien, ahora vamos a ir al controlador, y vamos a crear dicho método, o dicha función. Le colocamos el nombre edit, y aquí vamos a colocarle como parámetro un producto. Y el nombre de la variable o del parámetro va a ser product. Este nombre debe coincidir con el parámetro que estamos enviando en la ruta. Y lo que hace Laravel, en ese momento hace la consulta a la base de datos, para verificar si existe el producto. Y posiblemente, mandarlo a la vista, la cual va a ser products. Products.edit, y le vamos a pasar con la función compact, la variable product. Muy bien, ahora vamos a crear dicha vista. Para ello vamos a la carpeta products, y aquí creamos un nuevo archivo. Le vamos a colocar edit.blade.php. Vamos a copiar este formulario. Lo pegamos, y aquí vamos a colocar la ruta .edit, la que hemos creado. Y le pasamos como parámetro, la variable que estamos enviando, y el id. Aquí vamos a colocar una propiedad que se va a llamar value. Y entre llaves dobles, colocamos el nombre de la variable product, y llamamos el atributo de la base de datos, o el campo de la base de datos. Acá es por igual, value, dobles llaves, product, colocamos description. Muy bien, por último colocamos el valor del price. Price, colocamos de nuevo dobles llaves, product price. Muy bien, guardamos los cambios. Ahora vamos a nuestro navegador, y vamos a colocar aquí la ruta del producto a uno. Le colocamos el id. Muy bien, aquí no está obteniendo la descripción, algo está pasando. Muy bien, el problema que tenemos que aquí no lleva value, colocamos esto dentro del textarea. Colocamos dobles llaves, la variable product, y la descripción. Ahora, de nuevo al navegador, recargamos la página, y como ven, aquí ya tenemos el título, la descripción, y el precio. Ahora vamos a realizar la lógica de editar el producto, y para ello necesitamos una nueva ruta que acepte el id que estamos enviando. Para ello vamos a las rutas, pero antes vamos aquí a ponerle update, y vamos a crear esa ruta. Muy bien, vamos a copiar esto, pegamos, le colocamos update product, y vamos a apuntar al método update, y el nombre va a ser update. Ahora vamos a crear la lógica en el controlador. Creamos una función con el nombre de update, y por igual aquí va a recibir el request que estamos enviando desde el formulario y el producto. Muy bien, la lógica de guardar o actualizar el producto, para ello vamos a utilizar es lo siguiente. Decimos title igual, va a ser igual a request-title, ese es el atributo que viene desde el formulario, para ello vamos a copiar para bajar tiempo. Aquí ahora va a ser la descripción, aquí va a ser el precio, y acá el price. Muy bien. Y por último, solo vamos a colocar product update, y vamos a retornar, o hacer un redirect. Pero aquí vamos a mandar una variable, withsusets, y el mensaje de, se ha actualizado el producto. Muy bien. Ahora vamos a realizar la operación en el navegador, y vamos a inspeccionar que el formulario estamos mandando, y sea la ruta correcta. Como ven aquí ya es product, diagonal update, y el id del producto. Muy bien. Ahora vamos a colocarle, increíble curso para programar. Vamos a modificar el precio a 150, guardamos. Muy bien, tenemos un problema. Nos dice que el método no está definido. Vamos a revisar. Ruta de, ok. Estamos, es un método post, aquí es el problema. Método post. Vamos al navegador. Decimos que sí. Y muy bien, se ha actualizado. Para verificarlo vamos a SQL Pro. Y como ven ya se actualizó aquí el producto. Solamente aquí nos falta mostrar el mensaje. Para ello vamos a la vista index. Y aquí vamos a colocar. Muy bien, vamos a utilizar los mensajes con sesiones. Aquí viene un ejemplo. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a preguntar si la sesión tiene sub-sets. Es la variable que estamos mandando aquí en esta parte. Me falta otra C aquí. Y colocamos otra vez sub-sets. Vamos a darle identación a esta parte del código. Y listo, vamos a guardar. Recargamos la página. Vamos a editar otra vez el producto. Se ha actualizado el producto muy bien. Y aquí ha cambiado el nombre. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado aprender cómo actualizar un producto con las buenas prácticas. En donde implementamos no pasar aquí el ID. Sino que estamos pasando que forzosamente sea un producto. Y Laravel ya lo hace por nosotros. En los controladores. Donde le estamos indicando que al recibir dicho parámetro sea un producto. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.